Y ahora, Renovación Macegua Volveré porque te quiero Porque deseo volver a empezar Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré porque te amo Porque a ti solo quiero tener Volveré a decirte quiero Y a sentir tu cuerpo Que un tiempo dejé Déjame volver contigo Para que yo vuelva a ser feliz Déjame volver a amarte Yo quiero tenerte, pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver, quiero volver Contigo mujer Junto a Renovación Macegua En sus 20 años Pablo Castro, el chileno Volveré porque te quiero Porque deseo volver a empezar Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Déjame volver a ser feliz Déjame volver a amarte Yo quiero tener, pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver, quiero volver Contigo mujer Renovación Macegua